¡Suscríbete al canal! La verdad, yo les aviso, pero sí, me da risa, más que nada. O sea, digo, pues sí, inventen lo que quieran. Y asegura que el matrimonio le ha sentado de maravilla. Increíble, me casé con mi mejor amigo y con un niño que es un tesoro. Me encanta que estoy compartiendo mi vida con alguien tan especial y ya me dieron ganas de llorar. No llores, no llores. Está padrísimo, está padrísimo, mi vida de casada es la mejor. Junto con sus hermanas América y Valentina, Camila acaba de grabar por vez primera al lado de su padre Alejandro Fernández el tema Blanca Navidad. Pero ¿será que esta colaboración augure también el debut profesional de América y Valentina en la música? Pues mi papá dijo que quise hacer una canción con sus hijas y pues somos sus únicas hijas, sin que nosotros sepamos, sí. Entonces ya pues hicimos la canción con él. Fue un día padre, estuvo bonito. Empezamos a las 11, desayunamos, hay unos chilaquiles muy ricos. Y luego, luego a maquillaje y peinado, estuvo muy divertido, se sintió padre. Y todos, aparte, pues todo el equipo de mi papá también, que hemos crecido con ellos. La mediquina, el diseño, le encanta. Y ahorita de hecho pues está estudiando todo eso y tiene muchas ideas muy padres. Y Vale ahorita creo que está estudiando en Los Ángeles, no sé, no tengo idea. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?